M.T.M.S. es para todos ustedes La grabada es en 1980 Y ha bailado la cumbia, se pronto se dio un dolor Yo le dije a mi pareja, un momento por favor Ay, gran madre dijo, ¿qué pasa? Y yo así le contesté, cuando tengo en el zapato Ay, gran madre le quiero Cuando estaba sucio y armado, de este ritmo sabrosón Y los dos seguimos gozando, de este alegre cumbión Cuando terminó la fiesta, el zapato me quité Cuán grande fue mi sorpresa, una piedrita encontré La piedrita, la piedrita como me la dimosiel Y aún yo seguí bailando con esa herida mujer La piedrita, la piedrita como me la dimosiel Y aún yo seguí bailando con esa herida mujer Subsito mis family Y aún yo seguí bailando con esa herida mujer M.T.M.S. En la piedrita como me la d Ну y su Bruyel Once you like, Led ya queはいつ Esta掛ta en la piedrita como me la duela No se musclesa la parte aunque el Sonden Y aún yo seguí bailando con esa herida mujer No se soit τη y cola ch swimminus ¡Gracias! ¡Gracias!